Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a uno de estos vídeos que tanto os gustan La Tierdisk actualizada de Enero Vamos a hacerla post Julius, aunque técnicamente es post Kiato y Cajono Pero bueno, para que nos entendamos, vamos a hacerlo post Julius Y recordad que esta es mi opinión, después de jugar muchísimo el juego, por supuesto Y después de experimentar bastante con la mayoría de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy Así que espero que os guste muchísimo el vídeo Si tenéis algún tipo de recomendación y si tenéis algún tipo de opinión distinta Pues podéis dejármelo en los comentarios Oye Katsushin, pues yo he utilizado bastante a este personaje Y realmente en este contexto es buenísimo O realmente creo que este personaje no lo estás valorando tan bien O lo estás valorando por encima de sus posibilidades, etcétera, etcétera Así que ya os digo, dejádmelo todo en los comentarios que os estaré leyendo por ahí Pero recordad que esta es mi opinión y es básicamente orientativo para la gente que quiera iniciarse en el juego O bien subir los personajes que sean más poderosos Así que dicho esto, nos vamos directamente a la tier list que os he preparado La he dejado ya preparada para evitar líos, así que lo estáis viendo por aquí Vamos a hablar primero del tier Nocel y Beto Recientemente se ha encontrado una utilidad para Nocel, pero aún así sigue siendo un personaje que veo bastante difícil sacar de la utilidad He estado viendo algunos equipos mono azul en el PvP Y algunos de ellos traían un Nocel gigatanque con la intención de estar spameando debufos y llegar a turnos A turnos bastante elevados donde, pues bueno, hacer muchísimo daño En cualquier caso, Nocel está bastante por debajo de la mayoría de los personajes del juego Y ya, si hablamos del peor personaje del juego, yo incluso diría que es Beto Beto no sé qué pasa, que no es útil con nada En la JP lo he estado intentando hacer funcionar, pero es que no funciona bien La verdad, no es un personaje fuerte, no es un personaje interesante para nada Aunque sigo con el fetiche y sigo con las ganas de acabar haciendo que funcione medianamente No sé si lo conseguiré, pero ya sabéis que tengo una especie de amor-odio con estos personajes Siempre me gusta jugar off-meta, pero creo que estos personajes se pasan de off-meta No es como jugar Leopold y yo qué sé, y el Gosh Es que son malos, pero malos, o sea, es que no sirven para nada En cualquier caso, dos personajes que están por aquí Los más inútiles del juego, no recomiendo que los subáis Nocel tiene su utilidad en el boss, pero que puede pasar perfectamente por el uso de Nebra Ya lo sabéis, así que, bueno, no malgastaría recursos para subir un SSR Cuando puedes subirte un SSR que cumple las condiciones de este personaje Dicho esto, hay algunos personajes por aquí que también son interesantes Incluso algunos SSRs, podríamos hablar de Vanessa, podríamos hablar de la Charmy Podríamos hablar también de la Nebra, del Soli Pero, en cualquier caso, yo creo que los que he metido en la Tier List son más que suficientes Pasamos con lo siguiente La Tier C, ya que es un personaje que no destaca mucho Es un personaje que se basa mucho en Blitz y que tiene combo con el Yami Rojo Pero es que nunca te va a interesar llevar a este personaje con Yami Rojo Porque tiene muchísimos mejores compañeros En cualquier caso, sigo pensando que al final acabará saliendo un meta de Blitz Que pueda hacer que este tipo de personajes, para quien no sepa lo que es Blitz Es sangrado, es lo que aplica este personaje principalmente Espero que eventualmente acabe apareciendo un meta de sangrados En el cual, pues bueno, este tipo de personajes puedan brillar realmente Así como el meta de Burn, que brillará y será más interesante cuando aparezca el Magna de la Season 6 Pues espero que acabe apareciendo también con este personaje Con, yo que sé, alguna Sally nueva, algo por el estilo, que se vuelva loca cuando vea sangre Y yo que sé, cosas por el estilo, ¿no? Más adelante lo iremos viendo, pero de momento es un personaje bastante mediocre Lo mismo con Fuego León y Leo Leo es un personaje muy raro Es un personaje dedicado a atacar, pero también es al mismo tiempo bastante defensivo Se cura a sí mismo, mete burles Es un personaje interesante, a mí me llama bastante la atención Lo utilicé muchísimo en la cuenta japonesa Y tengo intención de jugarlo también aquí Lo probaré, estoy seguro de que le sacaré utilidad Y me parece un personaje muy interesante y muy chulo Fuego León, el mejor personaje para aplicar wounds a día de hoy Pero hay que reconocer que está bastante por debajo de lo que sería el resto del juego Pasamos por la Tier B Dos personajes que he colocado aquí, tampoco sé muy bien por qué Y es que son personajes que situacionalmente están bastante bien El Ghosh podría incluso subirlo, es un muy buen buffer Pero es que hay buffers mejores dentro del juego Y estamos hablando de tanto William como la propia Sally O como los supports que estáis viendo por aquí Que están en TRS a pesar de ser SRs Que serían el Filran y el Baltos Me gusta mucho, es muy interesante Tiene su propio buffo que es indespeleable Está súper chulo Pero no me termina de convencer En cualquier caso, eventualmente, yo creo que es uno de los personajes Que también voy a intentar hacer que sean Óptimos, que se puedan utilizar bien Porque en unas etapas y por así decir De staleo Creo que puede estar bastante interesante Teniendo en cuenta los buffos que stackeas Y en cualquier caso, hasta el mejor tanque rojo Es triste decirlo Porque es que Bueno, el mejor tanque rojo Creo que sigue siendo este La verdad Pero es el mejor tanque rojo Podríamos decir Hasta que salga el Blackasta Y es un personaje muy situacional Si los enemigos Te meten de buffos Y meten de buffos a todo el equipo Hasta con su carta Cumple muy bien la condición De dispelear a los aliados Y chetarse el daño Chetarse Y ponerse también inmortalidad Recuerda que es un personaje que han regalado Todos tenemos a este hasta Y todos deberíamos tener Al menos su carta Con 4 dupes Yo sé que mucha gente no lo ha farmeado Que simplemente ha conseguido su carta una vez Yo sí que la ha farmeado al tope Y bueno, yo lo agradezco No es un personaje que brille muchísimo Que sea excepcionalmente bueno Pero en cualquier caso Es un buen personaje Dicho esto Pasamos con la tier A Aquí todos los personajes son buenos Y en general son personajes Que puedes utilizar en cualquier contexto Estamos hablando de Nuestro querido amigo Yami Que desde que aparecieron personajes Más interesantes Pues pasó a un segundo plano Evidentemente Pues no puedes comparar a Yami Con Julius Sin embargo Ya sabéis que yo lo utilizo bastante En particular Para conterear a las mimosas Para poder meter el silencio Y es que el silencio de la ulti Es una mecánica excepcional Aparte de Evitar las curaciones Con su habilidad en área Es muy bueno Es increíble Y es de lo mejor Tenemos por aquí al asta De los mejores pegadores rojos Por no decir el mejor Bueno no El mejor sigue siendo el Yami El asta que está diciendo por aquí Que lo sigo utilizando En algunos contextos Me gusta muchísimo Pega muy pero que muy fuerte Y evidentemente Pues como todos los personajes Dependerá un poco de su equipamiento Pero bueno Al final es el prota Y siempre mola poder utilizarlo un poquito Este asta sigue siendo muy bueno Al final hasta el Season 1 Si no lo tenéis Tampoco creo que pase Absolutamente nada Pero bueno Es de los mejores pegadores También ¿No? Lich He puesto a Lich aquí Porque me parece Raya mejor Raya ya sabéis Que tiene mecánicas Súper interesantes Como la de stackear buffos Y pegar súper fuerte Dependiendo de los buffos que tenga Y personalmente Pues bueno Creo que Lich Está un poquito por debajo de Raya A pesar de que hace cosas Que Raya no es capaz de hacer Como pegar muy fuerte en área Pero bueno Creo que Está bastante bien colocado De esta forma Tenemos a Rill Un personaje que Que cumple bastante bien Lo que está destinado a hacer Un debuffer Bastante interesante Bastante bueno Pero nada más allá O sea Es un muy buen personaje Que puede rellenar cualquier equipo verde Bajar defensas Está bien Pero no es la gran cosa En cualquier caso Como entra en cualquier equipo Pues lo he puesto en el Tigre A Que me parece interesante Tenemos aquí a Fanna Y es que El equipo azul del juego Está bastante stackeado Es muy fuerte O sea Los personajes azules Más fuertes del juego Son los que son Pero aún así Es un personaje Que para farmear Sigue siendo la mejor Pega en área Una barbaridad Y hace que las runs Tarden muchísimo Pero que muchísimo menos Si la utilicéis Yo es uno de los personajes Que me quiero subir No la he subido aún Pero para el equipo de farmeo Es sencillamente excepcional Por la cantidad de daño En área que tiene Si la combamos con Charlotte Pues puede barrer Cualquier cantidad de enemigos En súper súper poco tiempo Es súper buena Tenemos aquí a Ato El mejor pegador Single target azul Si cumplimos mucho Las condiciones Porque ya sabéis Que Julius es muy fuerte Pero al final Este personaje es súper súper Espectacular También un muy buen pegador Ya sabéis que lo sacado De la cuenta secundaria Y tenemos por aquí A Cajono Segundo mejor gilera azul Porque para mí La Charmy Seasonal Está por encima He puesto por aquí También a la monja Porque es uno de los personajes Que vais a tener que subir Seguramente Y es que en uno de los pisos O en varios de los pisos De la torre de los recuerdos Esta o del salón No sé cómo se llama El salón olvidado O algo por el estilo El modo de juego este Que tiene pisos Este de aquí El salón de las ilusiones Pues hay un evento Hay unos cuantos pisos En los cuales el burn Es interesante llevarlo Y por lo visto Este personaje es Un must En ese equipito Con lo cual Tenedlo en cuenta Es uno de los personajes Que deberíais subir Si es que queréis pasaros Esos eventos Eventualmente Saldrán mejores personajes Seguro Pero actualmente Pues parece ser Que es necesaria Para este tipo de De eventos ¿No? Pasamos ya con los mejores Personajes del juego TLS y TSS Aquí literalmente Muchos de los que están En TLS Podrían estar en SS De hecho Supongo que Yami podría estar Perfectamente En TSS Porque es El pegador rojo Más fuerte del juego Pero de momento Lo vamos a dejar aquí ¿No? Yami rojo De los mejores Yo a esto No me pego en PvP Sobre todo si está Full dupe Este tío Full dupe Está asco Está rotísimo Counter De ataque básico En área Con una barbaridad De ataque Es una barbaridad Es una Muñetera barbaridad Y evidentemente Pues bueno Creo que se merece La posición En la que está Si no es el mejor De TLS Debería estar en SS Lotus Otro de los personajes Otro de los personajes Que ya sabéis Que junto con Mars Es de los más usados Es un combo Excepcional Un combo increíble Bajar velocidad Bajar movilidad Es que son Buenísimos Y por supuesto Pues está En una posición alta Porque es de los mejores Personajes del juego Y de los más cómodos De utilizar Charmy Seasonal El mejor Giler azul Si que es cierto Que tienes que Buildear de una forma Muy distinta Y que cura Distinto a lo que Estamos acostumbrados Con Mimosa O con la Propiamente La otra Charmy Anterior O Cajono Es un personaje Que cura Con el paso De los turnos Y precisamente En el equipo Asqueroso Del metagame Actual Pues es uno De los pilares Angulares Porque al final Es un personaje Muy tanky Que va a ser Muy difícil Quitarte de encima Y por supuesto Pues bueno Es muy Muy pero que muy bueno Tenemos por ahí Arraya El mejor pegador verde Ya os digo Muy situacional Y tienes que mimarlo Mucho Para que pueda hacer Lo que realmente Puede hacer Pero está súper guapo Y a mi me encanta Tristemente Es uno de los personajes Que no tengo Junto con Beto Espero que me acabe saliendo Porque me encanta Sally De los mejores supports Del juego Support en área Muy buena Definitivamente Recomendable subirla Y Charlotte Pues uno de los personajes Que subir Para farmear Es excepcional Es increíble Imprescindible Subir a este personaje Para farmear Aparte que para muchas Muchas condiciones También nos viene muy bien Porque ya sabéis Que baja defensa Que mete las marcas Y que aparte Hace que el enemigo Reciba muchísimo más daño Con su ataque combinado Es muy buena Esta Charlotte Os recomiendo subirla De verdad No la menospreciéis Por mucho que fuese Un personaje regalado De verdad Hacedme caso Y subirla Y finalmente Los personajes Tires Los que más Están utilizando Podríamos subir Perfectamente De aquí A alguno Que otro Pero es que Yo creo que No cabe duda Mars es el tanque Más utilizado Junto con Rades Pero Mars Creo que Se gana Un poquito más Por el hecho de No lo sé La verdad Es que los dos Tienen sus Contextos Porque los dos Tienen sus puntos Fuertes El hecho de que No te puedan Stunear Que no te puedan Bajar la movilidad Que no te puedan Hacer ciertas cosas Con la pasiva de Mars Junto con Si sobrevives Meterte un escudo Espectacular Y junto con El escudo de Noel Pues ya no te baja La vida a nadie Son dos muy buenos Tanques Son dos personajes Que si tenéis Tenéis que subir Si o si Y creedme Que lo vais a agradecer Mimosa El mejor healer Del juego Revivir Que mecánica más fuerte Yo simplemente llevo Un personaje Para evitar Que este personaje Reviva Porque ya Que cure Que cure más Que cure menos Da igual Revive Es que está Revive Es que está muy rota Es muy fuerte Con lo cual Mimosa Pues bueno Es uno de esos personajes Que si no conseguisteis En la Season 1 O si no empezasteis A jugar en la Season 1 Cuando vuelva Os recomiendo Encarecidamente Conseguirla O cuando metan La mecánica esta De poder conseguir El personaje Season que tú quieras Mimosa debería ser De las primeras Para vosotros O para vosotras Si no la tenéis De verdad Es la mejor Es la mejor A la hora de curar Y la mecánica De revivir Está rotísima William De los personajes Más rápidos del juego Ya solo por eso Tiene un value espectacular Pero es que aparte Es de los mejores buffers Para personajes Single target Melee Que podría ser Cualquier Yami O cualquier hasta Buenísimo Increíble Mejora velocidad Mejor ataque Pone counters Pone fortificar Es una barbaridad De personajes Increíble Junto con el Yami Rojo Es de los personajes Que intento esquivar Siempre en el PvP Porque son Demasiado fuertes Y estamos hablando De los reyes Del rey Y de la reina Del juego Julius Con carta Podría estar aquí O sea Sin carta Podría estar aquí Con carta Es claramente un SS Y podría darle Otro tier extra Por encima Porque me parece Al nivel de su título El rey mago Es el rey mago Es el más fuerte Mecánicas absurdas Stunts Bajar movilidad A cero Es que no tiene sentido Este personaje Es una auténtica barbaridad Y Noel Pues bueno Más de lo mismo Para farmear Es dios Para proteger Tempovp Es dios Es buenísima Se pone barreras Absurdísimas Y full dupes Pues directamente Ya te empieza Pegando cates Desde el turno 1 Es increíble Este personaje Es increíble Este personaje Los dos mejores Del juego Con mucha diferencia Y espero que los tengáis Y si no los tenéis No os preocupéis Porque volverán Pero Vais a pasarlo mal Un tiempecito Que le vamos a hacer Y finalmente He decidido poner por aquí En tier SS A estos dos Porque son Los que se utilizan Siempre en el equipo De De doble speed Se puede utilizar A uno de ellos Se puede utilizar A otro de ellos Realmente Da igual Pero al final Son dos personajes Tan útiles Y tan buenos Que los he decidido Poner aquí Porque creo que Se merecen este puesto Así que Hasta aquí La tier list Número 2 De Black Clover Mobile La tier list De enero Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Muy seguramente Para febrero Tengamos la siguiente A pesar de que estamos A mediados de enero Pero bueno Es posible que la hagamos A mediados de febrero Para poder Seguir una especie De patrón Dicho esto Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like De nuevo insisto Que si tienes algún tipo De opinión distinta Déjamelo en los comentarios Que estaré leyendo A ver que opináis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao, 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 chao Do 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 do